En mitad de la ciudad hoy hemos encontrado aquí en el resto de un árbol cortado este hongo que tiene unos tonos violetas muy llamativos sobre todo en el extremo es el Chondroesterium purpureum es inconfundible porque es como los típicos trámites o estereo es un sombrero peleado, no está muy desarrollado, estos son jovencitos pero y sobre todo lo vamos a distinguir fenomenalmente bien por el borde que le tiene un tono morado muy llamativo vamos a ver, a veces sale pileado, es decir, con forma de eso, el típico trámites es bastante gelatino, resistente vamos a cortar un cacho para verlo por debajo aquí tenemos una seta y esa característica del borde de tonos morados lo va a hacer inconfundible también es ligeramente peloso por la zona superior como podemos ver es ligeramente irresuto, es la palabra técnica como muchos estereo y ese morado inconfundible Chondroesterium purpureum una seta muy interesante con una aplicación industrial bárbara si quieres saber más de setas sigue mi canal no